no es por nada no es que te tengamos mala no, de verdad pero encontramos que que de verdad el puesto a presidente de la república te quedó grande te quedó nadando no te quedó nadando te quedó como una argolla así te da vuelta en el cuerpo miren este video por favor el presidente de la república de Chile se trata del animal más vago de toda la creación pero mira la especialidad es no hacer nada duerme por el día duerme por la noche duerme, duerme y que horror que horror posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación la especialidad es no hacer nada duerme por el día duerme por la noche duerme, duerme y no, pero ahí lo cortaron antes pero se ve cuando la camisa la tiene abierta y pregunta es y pregunta es él no tiene un espejo en su casa a ver Irina se llama Irina se llama la polola 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 falsa mira que te cuesta en la mañana si yo sé que tú no dormías en la misma cama ni en la misma pieza dormías al lado y a lo mejor tampoco dormías en la casa ok, perfecto pero en la mañana cuando él se va a ir a la moneda y todo puta, preocúpate un poquito vos perra preocúpate un poquito de que primero ve si se bañó que se lavó el pelo si se echó de desodorante un poquito de perfume porque eso es importante que el olorocito la pega dos fíjate que no tenga los calcetines limpios que no se pongan los mismos calcetines durante un mes que los zapatos estén limpios que esté el limpiecito de los zapatos que los calzoncillos no sean los mismos calzoncillos déjale ordenadito los calzoncillos y se hacen tu pega ni una secuestión cabra ni una otra te pagaron para estar ahí esa es toda tu pega no tenés ni una hueá que hacer no sabías hacer ninguna hueá entonces dedícate y preocúpate que tu supuesto pololo aparezca para hacer sentido cierrale tú el merré con que te cueste agárralo es que hay la custodía y ya le subió el cierre métele la camisa para adentro que no se le vea la guatita fíjate que el cuello de la camisa está planchado haz tu pega perra ¿cuánto te están pagando? sin gratis no lo estáis haciendo porque lo único que sufre las consecuencias delga crítica y que el mundo entero se ría yo veía a los argentinos todos se rían todos veía a los españoles uno que llegaba el CDN de afuera no sé de qué idioma y salía puta de pena también a mí me da me da cosas que se rían esa es tu preocupación por Irina Calamalo bueno y si no lo hace la Irina que lo haga el Giorgio cualquiera de los dos da lo mismo no es nada al lado de este tipo vergüenza si si no es nada chico pete está mejor vestido para ti no sé